los camarones de mi kiwana que ahora sí fue ayer y hoy que estuvieron participando en la cabalgata la tercera cabalgata la ruta del puerudo esperemos que la cuerda en la cuarta vuelvan a venir compadito muchas gracias esperemos estar con ustedes adiós y muchas gracias a todos los que nos acompañaron más que nada a ustedes que organizaron esta hermosa cabalgata y por la invitación que nos hicieron muchas gracias yo los bendiga mucho y arriba mi kiwana y puro tamaulipas